... Alicia Yorca es enfermera de la Unidad de Neonatos y Cuidados Intermedios... ...del Hospital General Universitario de Valencia... ...y junto con el pediatra del Centro de Salud Fuenzanta... ...Francisco Javier Soriano... ...han elaborado un documento sobre unidades de neonatología... ...estándares y recomendaciones de calidad... ...Alicia, sin embargo, no sois los únicos profesionales... ...que habéis participado en este documento... ...¿qué otros profesionales han estado con vosotros? Pues han intervenido profesionales de todas las partes de España... ...de diferentes hospitales... ...y han sido un equipo multidisciplinar... ...y han intervenido, por ejemplo, pediatras como Javier... ...y enfermeras como yo... ...y distintos tipos de profesionales. ¿Cuál es el objetivo de este documento que habéis realizado? El objetivo de la elaboración de este documento... ...es crear una serie de estándares comunes... ...a todas las unidades neonatales... ...que traten con niños, tanto tengan... ...solamente unidad neonatal, como cuidados intermedios... ...como cuidados intensivos. Es muy amplio y trata desde la gestión... ...hasta los cuidados centrados en el niño. Bueno Alicia, pues si te parece, vamos ya adentro... ...y nos vas contando cuáles son las recomendaciones... ...que harías como coautora de este documento... ...para que una unidad de neonatos... ...que cumpla esos parámetros de calidad. Las recomendaciones se hacen bastantes de diferente tipo... ...pero las principales son... ...se centrar en la seguridad del niño... ...y en los cuidados centrados en el desarrollo... ...y en la familia. Esto se está estudiando mucho... ...que según cómo se trate al niño... ...en las unidades neonatales... ...sobre todo cuando más prematuros son más... ...pues mejora su nivel de desarrollo a largo plazo... ...y luego que la familia deje de ser simplemente... ...alguien que viene y ve al niño desde fuera... ...y que se implique más en los cuidados del niño. Alicia, ¿crees que actualmente las unidades de neonatología... ...en general cumplen esos estándares... ...y esas recomendaciones que plasmáis en este documento? En general, pues depende de hospitales... ...pero aún falta mucho por hacer... ...la verdad es que falta en algunos aspectos... ...hay unas recomendaciones que casi todos los hospitales... ...sí que las cumplen, pero en otras hay que avanzar... ...por ejemplo, lo de los desarrollos centrados en la familia... ...en eso hay que avanzar en muchos hospitales... ...hay otros que están más avanzados... ...pero sí que falta por hacer. ¿Tiene algo que ver la acreditación IAN... ...con estas recomendaciones y estos estándares... ...del documento que habéis elaborado? El IAN persigue más o menos lo mismo... ...estas recomendaciones forman parte de las recomendaciones de IAN. ¿Y qué opinas sobre la enfermería neonatología? Porque no hay una especialidad de enfermería neonatología... ...pero sí existe una sociedad científica. Yo pertenezco a la Sociedad Española de Enfermería Neonatal... ...y como sociedad también pensamos que sí que debería ser una especialidad. Es un poco pues como una utopía, ¿no? Porque casi se ha conseguido ahora la enfermedad pediátrica... ...entonces conseguir la neonatal... ...pero es que es un mundo aparte. Entonces el neonato tiene unas características... ...que luego el niño más mayor no tiene... ...y para mí sí que debería desarrollarse una especialidad. Hay másteres, pero no llegan a ser igual. Entonces cualquier persona cuando entra en esta unidad... ...así como en otras unidades sí que puede estar... ...aquí no puede estar sola. Entonces nuestra supervisora eso también lo tiene muy en cuenta... ...y por ejemplo tiene un periodo de formación... ...al lado de una persona antigua. Claro, si eso ya viene con unos estudios... ...también facilitaría más las cosas... ...y evitaría riesgos en el niño y mejoras en el desarrollo. Alicia Yorca, enfermera de la Unidad de Neonatos y Cuidados Intermedios... ...del Hospital General Universitario de Valencia. Gracias por atendernos. El documento sobre el que hemos estado hablando con Alicia... ...estará disponible para el resto de hospitales... ...y unidades de neonatos del resto de España... ...en la página web del Ministerio de Sanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!